pedazo de actualización que ha recibido dukestation exagerado chavales a estos son las cuatro últimas versiones que podemos descargar o compilar en en nuestro ubuntu ya veis que tienen cuatro cositas a la hora de ser actualizados muy poquita cosita la penúltima que es la última que había hasta ahora tiene bastantes más cosas vale pero vamos a ver la última versión lo que trae pues trae absolutamente todo esto o sea si había algún juego que no acaba para de funcionar alguna tontería seguramente debe haber quedado fixeado con todo esto vale yo ya la he compilado en ubuntu en de la switch os voy a dejar en la descripción el vídeo como cuento compilar o instalar compilar e instalar este emulador en la switch en el ubuntu ya lo tengo aquí lo estoy copiando como siempre permisos de administrador y como ya lo tenía instalado voy a reemplazar el que ya teníamos y le voy a dar al gas chavales tal cual pues abro el pato ahí y el pato este tion ya me voy a ayuda y veréis que está la última versión ahí gas al tema master y venga bueno aquí os dejo ya el gameplay de crash bandicoot 2 y seguramente si tenéis si teníais algún juego que no se acaba de funcionar ahora puede que os funcione fantásticamente bien y recordad que este emulador con vulcan con un escalado gráfico a 1080 ni se despeina bueno espero que os haya gustado la información y nos vemos en más vídeos vaya 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 pero si es crash bandicoot a al ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!